Música Amigas y amigos, todo indica que la actitud del gobierno de Guyana no obedece solamente a provocaciones del lenguaje que emplea su presidente David Granger Cada vez que toca el tema de desequivo hay algo en esta actitud que hasta ahora no se había observado en la relación entre las dos naciones, entre Venezuela y Guyana ¿Por qué tanta arrogancia ante un país amigo como es Venezuela? Sin duda que se trata de fuegos fatuos utilizados por el gobierno guyanés para que Venezuela se distraiga al darle respuesta Con eso como táctica avanza en la estrategia que interesa a los factores que mueven al gobierno guyanés Esos factores son por una parte los económicos, las empresas extranjeras que ya operan No en territorio guyanés, óigase bien, sino en el territorio exequivo O sea, territorio venezolano Usurpado en el Tratado de París, como todos ustedes saben y objeto de reclamación por Venezuela Empresas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Australia, China presentes en el exequivo explotan recursos naturales como madera, oro, petróleo y todo tipo de minerales preciosos, violando así el Acuerdo de Ginebra Otro aspecto de la estrategia guyanés implementada por una hábil diplomacia bien asesorada consiste en una ofensiva en el Caribe para contrarrestar el funcionamiento de Caricón Alianza que la audaz visión de Hugo Chávez concibió y que tantos beneficios reporta a sus miembros Pero ya se observan grietas Por ejemplo, el actual presidente de Caricón el primer ministro de Barbados manifestó sin ambaje su solidaridad para con Guyana En la estrategia concebida por el gobierno de Guyana juega papel fundamental el dato militar Guyana ha acordado una política en esta materia concretamente con el Pentágono y el Comando Sur La Fuerza Armada de Guyana entrena en lucha de selva en territorio de sequivo asesorada por expertos norteamericanos Ya hay instalaciones militares y una logística que facilita la movilización rápida de efectivos y la realización de maniobras especiales La complejidad que viene adquiriendo el tema de sequivo obliga a reforzar el esfuerzo nacional para lograr información veraz y analizar lo que está sumergido detrás de los planes que adelanta el gobierno de Guyana Ahora, este parece convertirse en punta de lanza de la agresión contra Venezuela Pausa y al regreso conversaré con el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez Estás viendo José Vicente Hoy Mi invitado de hoy Jorge Rodríguez Médico psiquiatra Alcalde del municipio Libertador Dirigente nacional del PSUV Jefe del comando de campaña del gran polo patriótico ¿Qué otra cosa? Suficiente No, porque soy médico internista Escritor ¿No? Algunos intentos he hecho de dedicar algunas horas a la palabra escrita ¿La manera de evadirte? ¿De evadirte? No lo sé Creo que es una consecuencia directa del hábito de la lectura del enamoramiento que yo siempre he sentido por ese acto tan íntimo que significa la lectura y más íntimo aún empezar a pergreñar personajes situaciones que terminan siendo una historia La piel del lagarto ¿Por qué el título? Bueno, La piel del lagarto es un verso de una poeta argentina, Olga Orozco que habla de los huesos no escucharás el retumbar de los huesos de la piel del lagarto y eso es un principio, José Vicente era una novela que yo venía pensando hace mucho tiempo una novela sobre el hospital sobre la vida en el hospital sobre las relaciones de dominación que existen entre médicos y pacientes sobre los profundos conflictos psicológicos que aparecen en pacientes con enfermedades graves en pacientes que de forma repentina se notan enfermos se notan con algún tipo de minusvalía una minusvalía sobre todo psicológica que está implícita en la enfermedad y tenía muchos años pensando en una novela sobre el hospital y bueno, lo que me salieron fue cuentos cuentos muy cortos como muy fuertes en la concisión que se hace Demasiado fuerte Sí, yo siempre tiendo a escribir con esas cosas como muy áridas muy hacia los sordidos pero al mismo tiempo con una búsqueda permanente de la ternura y salieron esos cuentos que como la novela se llaman La piel del lagarto entonces ahí están esos cuentos sobre el hospital están otros cuentos que tienen mucho que ver con la vida urbana de Venezuela en la década del 90 esa sensación de desesperanza que vivía muchísima gente en la sociedad venezolana desde las clases medias los sectores populares esa generación que es una especie de generación transitoria entre la derrota de la izquierda de la lucha armada de los años 70 y lo que después fue y conocemos como Quinta República Pero hablemos de política ¿Cómo no? ¿No? La campaña prácticamente está abierta ya la campaña ¿no? Oficialmente no pero está oficialmente así Yo siempre he repetido una frase que decía mucho nuestro presidente Chávez que era un experto en el arte de las elecciones fíjate que aquella frase de Klaus Witt tan conocida de que la política es la continuación la guerra es la continuación de la política por otros medios Chávez le aplicó la propiedad conmutativa y lo puso al revés Chávez aplicó los conceptos de la ciencia y del arte militar en el desarrollo de la política así que aplicando esa propiedad podríamos decir lo contrario es decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios y las elecciones son la expresión de la aplicación de todas estas nociones que afortunadamente no implican la pérdida de vidas humanas afortunadamente no implican la agresión física hacia otro ser humano pero una cosa que decía mucho Chávez es que las elecciones se ganan antes de las elecciones no el día de las elecciones y nosotros nos venimos preparando con muchísima fuerza ¿Tú no crees que el proceso se haya iniciado de manera muy crispada muy tenso? Bueno lamentablemente nosotros contamos con la dirigencia de derecha con la que contamos una de las tragedias yo diría que la única tragedia real que tiene la democracia venezolana es esa dirigencia de la derecha que no juega sino con dados marcados que tiene una tendencia permanente a la violencia que ha venido importando modelos muy peligrosos de violencia unida a la práctica política que no le ha dado al presidente Maduro ni siquiera esos días de luna de miel que a Hugo Chávez le dieron en los comienzos de su gobierno en 1999 que han sido feroces en la agresión contra el pueblo de Venezuela nosotros estamos preparándonos y creo que en estas etapas sin caer en triunfalismo que es un que es un muy mal consejero de la práctica política y de las elecciones el triunfalismo le hace mucho daño a nuestro proceso de desarrollo de la campaña electoral nosotros hemos venido como elaborando una propuesta que trate de aglutinar a los más vastos sectores de la población venezolana en primer lugar es la primera ocasión en la historia de Venezuela y en la historia de la revolución bolivariana que todas las fuerzas de la revolución vamos unidos en un evento electoral a través de esta alianza perfecta vamos con 334 candidatos para escoger los 167 diputados yo eso tengo una experiencia y sé que eso es un éxito total si nunca antes yo sé que tú tienes experiencia en las distintas ocasiones que fuiste candidato en las elecciones en el pasado en la misma quinta república tú sabes que a pesar de que siempre Chávez hizo muchos esfuerzos y también Maduro en las cuatro en las tres elecciones que hemos tenido con el presidente Nicolás Maduro esta ha sido la ocasión en que tuvimos la oportunidad de sentarnos todos los partidos políticos de elaborar una propuesta más allá de la colocación de cuadros en determinados cargos de elección popular y esa propuesta que ahorita tiene su correlato teórico en el plan parlamentario de la patria en el desarrollo de una campaña y el diseño de una campaña donde participemos todos se puede ir más allá en materia de unión con otros sectores que lo que existe con el polo si bueno y es un hecho real fíjate que hay sectores de la oposición que participaron en la oposición que tenían una muy activa un muy activo accionar en la política opositora ahorita pienso en William Ojeda pienso en Ricardo Sánchez que en una época fueron muy acérrimos opositores al gobierno del presidente Chávez pero son en esencia demócratas y vieron con estupor como esta derecha venezolana no tiene ningún tipo de límite moral no tiene ningún tipo de límite ético y además bueno niega algunas cosas que son como muy fundamentales muy fundacionales de nuestra condición de venezolano la venezolanidad por ejemplo si un país extranjero o una potencia extranjera agrede a Venezuela como ocurrió con el infame decreto de Obama del pasado 9 de marzo lo lógico hubiera sido que los congresantes de la derecha venezolana pues votaran a favor de un acuerdo unánime para rechazar algo que a todas luces era una barbaridad que a todas luces era un ridículo como bien lo catalogó la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner pues no perdieron una muy buena oportunidad de demostrar su condición de venezolanos de patriotas independientemente de que pensaran diferente esta es también la ocasión la primera ocasión en que fuerzas que participaron muy activamente en la oposición bueno se empezaron a acercar Ricardo por ejemplo se acercó a raíz de esta coyuntura que se presentó con el decreto de Obama Williams se acercó con motivo de la elección del 7 de octubre yo recuerdo con mucha emoción el presidente Maduro lo ha referido en varias oportunidades yo estaba allí en Sabaneta de Varinas cuando arrancó la última etapa de la campaña de Chávez que se llamaba de Sabaneta para Miraflores en la plaza Bolívar de Sabaneta William Ojea abordó a Chávez y lo saludó lo abrazó y le dijo presidente me equivoqué Chávez le dio un gran abrazo y le dijo bueno aquí están tus hermanos acompáñanos y a partir de allí William ha estado con nosotros en todo este proceso de desarrollo de la política es decir también hay sectores sin duda alguna y más que los sectores dirigentes de la oposición sectores de la base que a veces notan con asombro un tipo de práctica que en modo alguno se parece a lo que debería ser la práctica de un demócrata ¿cómo se observa tú electoralmente a la MUD? Bueno yo la veo en un nivel de sin ánimo de meterme en los asuntos de ellos lo veo en un nivel de deterioro galopante en términos médicos no son síntomas hay signos evidentes de deterioro de descomposición en la dirigencia opositora en primer lugar y tenemos que agradecerle a la llamada MUD que mantengan a ese señor Torrealba allí en la dirigencia de la MUD ya el hecho que hayan puesto a este señor a dirigir la campaña electoral de la MUD bueno es una cosa realmente evidencia del nivel de descomposición por nosotros muy bien y hasta le podemos mandar una carta pidiéndoles por favor que dejen al señor Chulo Torrealba dirigiendo la campaña de la derecha venezolana Ramos 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 aparece como un dirigente descoyante de la campaña electoral para las parlamentarias y no sé si tú recuerdas que el otro candidato presidencial Capriles Radonsky dejó Luis Oelfo a Ramos 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 con motivo del aniversario de Acción Democrática del año 2012 no sé si lo recuerdas que no asistió a la fiesta de cumpleaños del partido de Acción Democrática y Ramos Ramos puso una especie de un domi y es que llaman eso puso una silueta de Capriles Radonsky cuando cantaron la torta de cumpleaños de Acción Democrática en cambio a Capriles lo relegaron al armario de los trastes viejos una comisión por ahí oscura en el comando de campaña porque no es fácil tampoco tragarse cuatro derrotas sin consecuencia mira Capriles tiene un récord de verdad un récord que si el Guinness publicara yo les mandé una carta a Guinness pero Guinness no publica récord en materia política pero si la Guinness publicara un récord de candidato que haya sufrido mayores derrotas en un corto lapso de tiempo pues Capriles ganaría sin duda alguna mira perdió las elecciones de octubre del 2012 perdió las elecciones de abril del 2013 con Nicolás Maduro luego perdió él fue ah perdón antes fue jefe de campaña de las elecciones de gobernadores el 16 de diciembre del 2012 y las perdió estruendosamente y luego perdió las elecciones municipales del 8 de diciembre el plebiscito aquel que querían montar para derrocar al presidente Maduro por eso lo apartaron a el armario de los trastos viejos y además y ya en forma numérica te recuerdo que ellos van con un promedio de 5 candidatos por cargo porque no es nada más la MUT quien inscribió candidatos ese nivel de ausencia de discusión de ausencia de democracia de ausencia de consulta a su militancia ha generado una atomización tal que por cada cargo a elegir ellos llevan 5 candidatos el MAS lleva candidatos bandera roja lleva candidatos la causa R lleva candidatos disidentes de COPEI llevan candidatos expulsaron a COPEI no le aceptaron a María Corina Machado la candidata que ella decía y María Corina Machado fue muy dura con la MUT es decir hay un saco de gatos tal que a mí lo único que me preocupa es que frente a esa situación de descomposición ellos vuelvan a recurrir a prácticas del esnable como ha pasado en otras ocasiones que desconozcan un resultado electoral no solamente que desconozcan resultados electorales sino que además del ingrediente electoral incorporen situaciones relacionadas con la violencia con la guerra económica con situaciones de desestabilización con llamado a el crispamiento como tú bien dices de la realidad política venezolana pretenden caotizar el proceso electoral yo tengo casi la certeza de que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que persisten en esas prácticas de insistir en la violencia de insistir en el juego a doble banda en el juego donde un grupo habla de la participación en las elecciones pero solamente reconocerán las elecciones en las que resulten triunfadores como yo tengo casi la certeza de que saldrán derrotados en la elección del 6 de diciembre tendremos que estar preparados para que vuelvan a con la compulsión a la repetición que los caracteriza vuelvan a a convocar a la violencia como hizo Capriles la noche del 14 de abril 11 muertos costó eso como hizo Leopoldo López y María Machado el 12 de febrero del 2014 veníamos de unas elecciones José Vicente habíamos tenido elecciones municipales el 8 de diciembre del 2013 las fuerzas de la izquierda las fuerzas de la revolución habíamos obtenido el 75% de los alcaldes en el voto nacional le sacamos 11 puntos de diferencia a la derecha y sin importarle ni eso ni el hecho de que el presidente Maduro los hubiera convocado a Miraflores para discutir bueno convocaron a la muerte a la destrucción al cierre de calles desde febrero hasta agosto 43 familias venezolanas se enlutaron por esa irresponsabilidad extrema vamos a hacer una pausa Jorge y al regresar vamos a hablar de algunos hechos que han ocurrido últimamente entre otros el asesinato este monstruoso de la señora Liana Ergueta y consecuencias de eso ¿Estás viendo José Vicente Hoy? Antes de la pausa Jorge hablé de un crimen monstruoso realmente monstruoso las características etcétera ¿no? ¿Qué trasfondo hay? En primer lugar tengo que estar completamente de acuerdo contigo en catalogar un evento atroz que ocurrió contra una ciudadana venezolana opositora por cierto participante en todas estas actividades que se dieron el año pasado con motivo de esta siembra de violencia en distintos puntos del país en segundo lugar el hecho sin ánimo de meterme a criminalista ni nada de eso el hecho de las características de un crimen que más parece a un tipo de técnica importada de una práctica que se hizo lamentablemente muy común en nuestra hermana República de Colombia cuando estas organizaciones paramilitares para sembrar el terror recurrían a crímenes de este tipo hazañas de este tipo como la que ocurrió lamentablemente con esta hermana venezolana y lo que ha ocurrido a raíz de una serie de confesiones que hiciera el autor material el señor Pérez Venta el autor intelectual este señor Carlos Trejo es que hay una conexión entre este evento espantoso que ocurrió y los hechos de violencia política que se sembraron en el este de la ciudad de Caracas desde el 12 de febrero hasta agosto del año pasado del año 2014 lo que ocurrió en la Fiscalía General de la República lo que ocurrió con la siembra de guayas para degollar personas que vinieran en sus motocicletas lo que ocurrió cuando quemaron unidades de transporte público con personas adentro hubiera podido ser mucho peor de los eventos trágicos que ocurrieron la quema imagínate tú de un jardín de infancia de un simoncito del Ministerio de la Vivienda con niños entre 2 y 6 años allí adentro cuando esos hechos ocurrieron y yo me atrevo a adelantar una breve reflexión José Vicente la derecha venezolana que no tiene ningún tipo de cortapisas que no tiene ningún tipo de límite me refiero a la dirigencia de la derecha venezolana que es prepotente en la instalación de sus propuestas que no le importa que el pueblo pase hambre o no le importa que el pueblo pase preocupación sembrar angustia no le importa cercar a su propia gente porque cuando ha habido guarimbas cierran las calles de las urbanizaciones del este de Caracas y aquí en primer lugar someten a situaciones de mucho disconfort es a la gente que vive en las organizaciones que votan por ellos no les importa absolutamente nada pues tampoco les importó iniciar un proceso de creación de células para que se generaran esas situaciones de violencia la oposición niega todo eso no pero hay hay unas evidencias que son brutales y que aparecen en esta ocasión porque había como una especie de eslabón perdido el presidente Maduro en muchas oportunidades lo señaló dijo esto no son protestas espontáneas yo llamo a la paz llamo a las comisiones de paz llamo a destrancar las calles llamo a que no se a que no se desatar la violencia brutal señaló que en estas llamadas huelgas de hambre que se dieron en las plazas del municipio Baruta o en el municipio Chacao había mucha delincuencia mucha criminalidad pululando por allí y uno de los autores materiales el señor Pérez Venta ha hecho una cantidad de confesiones tremendas brutales sustentadas además acerca de sus nexos con representantes de la dirigencia opositoral y como si eso fuera poco lo que él ha dicho con su voz lo que ha dicho y que se ha mostrado a la opinión pública a través de una serie de muy reveladores videos dice que recibía orden del señor Richard Blanco eso no lo he dicho yo por ahí por supuesto Alberto Federico Rabel difundió una carta que supuestamente escribieron los hijos de este señor Blanco yo no voy a entrar en ningún tipo de diatriba con personas que no participen en la vida política pero eso son cosas que no estoy diciendo yo ni la está diciendo el presidente Maduro ni lo está diciendo nadie del Partido Socialista Unido de Venezuela la está diciendo una persona que además es el representante para los derechos humanos una cosa dantesca brutal para los derechos humanos del Partido Alianza de Bravo Pueblo que fue personal de confianza tú sabes muy bien por tu participación en la práctica política que una persona no va a estar al lado de María Corina Machado fungiendo como guardaespalda o como escolta como hay pero decenas de fotografías de este señor al lado de María Corina Machado en reuniones con María Corina Machado en su Partido 20 al lado de la señora Lilian Tintori el señor Capriles con una futilidad pasmosa dice que él se tomó una foto en una manifestación pública con este señor y que él no le pide la cédula a ningún venezolano para tomarse fotos con él resulta que la fotografía que han aparecido en los medios de comunicación es en la oficina del señor Capriles Radonsky luego hay una fotografía con quien encabeza la lista por la derecha por uno de los hay que decirlo así por uno de los factores de la derecha venezolana porque hay cinco listas en el caso del Distrito Capital el señor Tomás Guanipa hay una fotografía donde aparece Guanipa donde aparece en una oficina con una especie de grupo de trabajo este asesino brutal Pérez Venta el autor intelectual que también tiene muchas cosas que decir y está diciendo muchas cosas es un dirigente juvenil del partido Primero Justicia su hermano es candidato a diputado por Primero Justicia en el estado Trujillo un canal que claramente está identificado con la conspiración de derecha en Venezuela el canal colombiano NTN24 entrevista al señor Pérez Venta y lo lo identifica como un luchador opositor defensor de los derechos humanos en Venezuela entonces es de una banalidad pasmosa es de una futilidad estúpida que la oposición venezolana o la dirigencia opositora venezolana a estas alturas esté negando cosas que son unos hechos incontrovertibles incluso el presidente Maduro en su programa del pasado día martes los invitó les dijo mire si hay un sector de la oposición que se desmarca de este crimen horrible y se desmarca de los crímenes que se cometieron en la siembra de violencia del año 2014 yo le invito a que y me encomendó la misión de que me reuniera con algún sector de la oposición yo sigo dispuesto a que nosotros estamos esperando que haya algún tipo de gesto más allá de esa futilidad de decir que él se puede tomar foto con quien quiera que de inventarse que uno de esos señores era militante del partido socialista de unidad de unidad es una barbaridad ya el director de organización y política electoral del partido Ameliat pues dijo lo que resulta obvio si ese señor militó en voluntad popular el asesino este el descuartizador Pérez Venta militó en voluntad popular después militó en perdón primero militó en Jabu después en voluntad popular después en alianza del Bravo Pueblo fue persona de confianza fungía como escolta de altos personeros del partido alianza Bravo Pueblo el apartamento donde se comete el crimen era un apartamento donde este señor Pérez Venta hacía vida marital con una señorita que fue jefe de división de la alcaldía metropolitana fíjate que curioso desde el año 2009 hasta tres días después del crimen José Vicente nosotros tenemos información que la señora esta persona pareja de Pérez Venta supo de la perpetración del crimen en ese apartamento y que también supieron altos directivos de la alcaldía metropolitana de Antonio Ledesma y esa fue la razón por la que la despiden tres días después de perpetrar el crimen cuando todavía no se había ni siquiera atrapado a los autores materiales ¿a dónde conduce esto Jorge? lo lamentable y peligroso es algo que se ha repetido hasta la saciedad una verdad de perogrullo que nosotros sabemos cuando comienzan estas siembras de violencia importada pero no sabemos cuándo ni cómo termina y eso es algo altamente preocupante nosotros insistimos en hacerle un llamado a la población venezolana a todas y a todos yo respeto profundamente si alguien piensa diferente a mí la vida la formación académica la formación política o sea me han inculcado que eso es una una excelente forma de abordar la vida pues puedes pensar completamente diferente a mí pero lo menos que puedes hacer es respetar como yo pienso así como yo respeto como una persona piensa en el en el bando opositor pero incluso personas militantes de la oposición esta señora asesinada era una militante de la oposición y esto arrancó José Vicente en una especie de creación de un caldo de cultivo para la violencia desde los mismos momentos en que la derecha venezolana decidió derrocar por la fuerza a Hugo Chávez lo hizo creando una especie de caldo de cultivo donde se despersonalizara al contrario donde a través de esa despersonalización fuera mucho más sencillo la perpetración de crímenes de insultos la instalación de expedientes de racismo de expedientes de fobia al chavismo de homofobia de cualquier tipo de elementos que fuera la antesala de la violencia y desde allí empezaron a reclutar jóvenes que tuvieran algún tipo de deterioro por decirlo de alguna manera de deterioro psicológico psicópatas personas con trastornos de personalidad sociópatas y empezaron a crear estas células este señor revela cuánto dinero le pagaban quién se los pagaba dónde se los pagaban cuánto costaba cada evento violento si ponías una guaya costaba algo si quemabas una caseta del metro al final del día te pagaban en base a los eventos catastróficos que hubieras creado lo que pasó en San Cristóbal y este crimen es una consecuencia directa de esos expedientes de siembra de violencia que han caracterizado a cierta dirigencia opositor si ese es el cuadro ese que tú estás señalando y que está apuntalado en informaciones de buena fuente ¿no? ¿qué impide que un liderazgo deslinde drásticamente y haga una declaración terminante bueno nosotros somos una cosa distinta yo creo que ahí median una serie de chantajes de los que es muy difícil enterarse dónde están las presiones dónde están los chantajes para decirlo con la palabra que es nosotros hemos estado en varias oportunidades en reuniones que han sido iniciativa del presidente Nicolás Maduro nosotros vamos a insistir en la paz vamos a insistir a que todo se haga dentro de los causas de la constitución jamás ha ocurrido que el chavismo ha perdido una elección y hemos perdido algunas pocas elecciones hemos perdido gobernaciones hemos perdido alcaldías perdimos la reforma constitucional por un margen de votos que es un verdadero empate técnico y el primero que salió a reconocer la derrota en la reforma fue Hugo Chávez hemos reconocido sin ningún tipo de condiciones cuando perdimos la gobernación de Zulia cuando perdimos la gobernación de Nueva Esparta cuando perdimos la gobernación de Miranda cuando Henry Falcón salió electo con los votos del Partido Socialista unido de Venezuela y sus aliados y luego saltó la talanquera y se metió opositor nosotros nos dijimos nos cercamos la sede de la gobernación de Lara para que Henry Falcón abandonara algunas razones tendríamos teníamos porque hubo un fraude a la tarjeta del Partido Socialista unido de Venezuela pero por respeto a la paz a la democracia a la constitución venezolana nosotros siempre hemos reconocido esa prepotencia de la dirigencia opositora que se cree dueña del país que se cree dueña de las empresas que se cree dueña de los dólares que se cree dueña de las industrias y que se cree dueña de la gente sin saber que esto que Chávez generó una transformación fundamental en la sociedad venezolana los conduce a bueno a creer que ellos pueden continuar por ese camino sin ningún tipo de consecuencia de esto a saber cuando algunos de ellos han tratado de sentarse para deslindarse de la violencia alguien algo les dice o los obliga a volver o a hacerse los locos que es muy peligroso o a recurrir a la banalización de la denuncia que es también muy peligroso o a participar activamente en el caso de la señora Machado o del señor Ledesma o del señor Leopoldo López o el del señor Ceballos el señor Ceballos es alcalde era alcalde de San Cristóbal y un alcalde imagínense tú que yo me vuelva loco José Vicente y decida tumbar la plaza de Uribarra destruir la plaza Venezuela acabar con el parque de los caobos levantar las aceras pues lo menos que pueden hacer es meterme en un manicomio ni siquiera meterme preso mira Jorge para concluir hay una serie de problemas en el país que son innegables hay que darle respuesta en el marco de este proceso electoral muy intenso muy polarizado y hay como cierto ambiente de pesimismo que no se puede desconocer y un análisis socio emocional el tipo de los que hace Chemel indica que que ese sentimiento es muy denso y viene creciendo eso puede influir y no obviamente en el resultado electoral pero más allá de la cuestión estrictamente electoral ¿tú crees que está garantizada la estabilidad democrática del país? yo creo que las salidas fuera de la constitución pueden prosperar yo creo que sería muy mezquino no reconocerle a Nicolás Maduro la profunda vocación democrática y hacia la paz que tiene Maduro es un negociador nato proviene del mundo sindical que tiene como características muy importantes que son instancias de mucha firmeza pero que al mismo tiempo tienen una gran capacidad para sentarse a negociar y a llegar a acuerdo con el contrincante con el contrario yo te repito a Nicolás Maduro no le dieron ni siquiera unos días de luna de miel el mismo día que resultó electo Capri les llamó a la violencia la noche del 14 de abril y Maduro ha insistido de forma permanente y con mucha firmeza él sí él instaló las comisiones de paz él insistió en que todas y todos saliéramos de esa grave situación de violencia sobre todo aislando a los más violentos sobre todo aislando a aquellos que están comprometidos con la salida con una salida antidemocrática y anticonstitucional pero al mismo tiempo muy firme cuando Maduro dice esa marcha no llega a el Consejo Nacional Electoral es porque ya tenía información que esa marcha lo que buscaba era reeditar otro 11 de abril como lo hicieron el 12 de febrero el 12 de febrero del 2014 era el intento de reeditar el derrocamiento del presidente Chávez el 11 de abril del 2002 yo al mismo tiempo creo que hay una gran hay una gran fibra democrática en la sociedad venezolana que la democracia venezolana es de las más sólidas del mundo entero de las que más se practica no solamente en 19 elecciones que hemos tenido en estos 15 años y vamos a la número 20 sino en la cotidianidad en la vida diaria en la opinión que tiene la gente en los consejos comunales yo soy alcalde yo fui electo el 8 de diciembre del 2013 pero estoy en permanente escrutinio por parte del pueblo del municipio Libertador problemas sí problemas hay ¿eres optimista entonces? no solamente soy optimista estamos obligados al optimismo pero al mismo tiempo veo una gran disposición del presidente Maduro y del gobierno del presidente Maduro para resolver los problemas esta situación de la guerra económica ¿quién la creó? Maduro el gobierno no es una situación definitivamente creada por eventos delincuenciales relacionados con las prácticas políticas de la derecha venezolana el machaqueo el contrabando la huelga de brazos caídos de muchos de estos oligarcas que por décadas y décadas chuparon de la riqueza petrolera la caída de los precios de petróleo está siendo enfrentada con responsabilidad por el presidente Maduro pero sin disminuir ni uno solo de las inmensas conquistas sociales que se ha logrado con la revolución bolivariana hay mucho que defender de la revolución bolivariana hay muchos logros que están ahorita en la vida cotidiana de las personas y a veces se les olvida se les olvida que aquí más de la mitad de la población jamás tuvo acceso a un médico público porque no había acceso a la medicina pública se les olvida que se han construido 700.000 apartamentos para los sectores que jamás tuvieron nada José Vicente se les olvida que los alimentos no han sufrido los procesos inflacionarios brutales que han sufrido en otros países del mundo se les olvida que en Venezuela hay hambre cera porque hay acceso a los alimentos se les olvida la defensa que el salario hace el presidente Nicolás Maduro porque resulta en algo tan cotidiano que muchas veces la gente no recuerda o los que son más jóvenes no saben lo que se vivía en la Cuarta República los salarios de hambre que tenía la gente la represión a la que eran sometidos nuestros viejitos cuando iban a pelear por unas pensiones decentes y tú ves ahora estos sectores en la Asamblea Nacional y qué hacen votan en contra de los recursos para las pensiones votan en contra de los recursos para las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela votaron en contra del acuerdo para rechazar el decreto de Obama entonces con qué van a ir a pedir los votos de los venezolanos bueno está bien muchas gracias gracias a ti deseo suerte gracias una pausa y al regresar los confidenciales estás viendo José Vicente hoy dos hechos han conmovido al país últimamente uno fue la manera como delincuentes presuntamente vinculados a sectores políticos de oposición dieron muerte a una mujer Liana Ergueta cuyo cadáver descuartizaron salvajemente otro fue la manera como efectivo de la policía del Estado de Aragua ultimaron a cuatro personas en el barrio San Vicente de Maracay la acción contra una de las víctimas fue captada por una cámara fotográfica que recogió la imagen la forma artera como actuó el efectivo policial este último hecho fue condenado de inmediato por el gobernador Tarek el Aizami quien ordenó la detención de los responsables y la apertura del respectivo proceso judicial en el caso del crimen cometido en la persona de Liana Ergueta la investigación funcionó con rapidez y condujo a la detención de los responsables no obstante más allá de la actuación inmediata de la autoridad y del esclarecimiento de lo sucedido así como la detención de los culpables lo de fondo impacta a la sociedad y se suma a la gravísima realidad de que el crimen la inseguridad en general está desbordando a las instituciones la escalada no cesa pese a los esfuerzos que se realizan para contener el delito por el contrario cada día aumentan los niveles de inseguridad y la atrocidad de los crímenes que se cometen lo cual obliga a una reflexión de carácter colectivo para acertar en la respuesta apropiada a lo que viene sucediendo en un trabajo realizado por una empresa encuestadora que opera en Venezuela y hace sondeos de opinión para inversionistas extranjeros en este caso sobre liderazgo en el sector de oposición del país el resultado fue el siguiente Leopoldo López 29% Henry Falcón 15% Capriles Radosky 13% María Corina Machado 5% Antonio Leesma 3% Julio Borges 2% Ninguno 18% Cualquiera 2% No sabe No responde 2% Alerta Fue estudiada Pregunto con seriedad la siguiente medida Hay una circular de la superintendencia de seguros que obliga a contratar a los entes públicos ahora y hasta diciembre todas las pólizas de salud solo con aseguradoras del Estado Cabe preguntar si esta decisión fue debidamente estudiada porque salvo seguro Venezuela el resto no tiene cobertura nacional y capacidad financiera para absorber 4 millones y medio de asegurados El de azar ya reajen el director del diario Últimas Noticias y excelente columnista hizo un interesante comentario sobre la información suministrada por voceros del Ministerio del Interior respecto a actuaciones de la OLP en varias ciudades del país en las que señala que 200 apartamentos de la misión vivienda estaban ocupados por personas que fueron desalojadas ya que no tenían constancia de adjudicación de los inmuebles y Arranel preguntaba a las autoridades respectivas que cómo era posible que eso ocurriera que quién había autorizado a esas personas a ocupar tales apartamentos o si estaban allí con la debida autorización se trataba entonces de un inaceptable atropello Petro Saudí Internacional es una empresa fundada conjuntamente por el príncipe Turki Bin Abdurab Bin Adurase hijo del rey Saudí Adurab y el empresario Saudí Tarek Obaid teniendo como principal función la exploración y producción de petróleo con fines de comercialización y cuenta con oficinas en Arabia Saudita e Inglaterra Suiza y participa igualmente en proyectos de petróleo y gas en regiones productoras de energía en todo el mundo pero sus principales dueños y directores estarían involucrados en graves irregularidades e intrigas financieras es así como su fundador propietario el príncipe Turki Bin Adurab se encuentra investigado desde el año 2013 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por realizar operaciones ilícitas como pago de comisiones a través del banco Barclay PLC compañía de servicios financieros con sede en Londres entre los asesores de la empresa figura el ex primer ministro de Inglaterra Tony Blair quien de acuerdo al documento filtrado firmó un acuerdo de dinero con Petro Saudí donde la empresa se compromete a pagarle 41 mil libras esterlinas al mes y comisión de 2% sobre las ofertas negociadas de la crisis de la Cácero de la Cácero y por las ayudan a reducir el registro y desde la Cácero en Gran y las en la Cácero Gracias. 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 Gracias.